Yo era fan del show antes de que me llamaran porque me dio mucho gusto ver que la cleaning lady no era mexicana ni latina, así es que eso me llamó la atención de verdad y la diversidad que tiene de gentes y una serie que está manejada por mujeres, así es que eso es lo que me encantó. Tuve un episodio de vértigo muy fuerte, me duró como ocho semanas, de hecho todavía no se me quita por completo. Es como una condición muy solitaria, te metes en tu mundo y sientes que nadie te entiende por lo que estás pasando. Pues se te mueve todo, todo alrededor se está moviendo constantemente, ¿no? Entonces es peligroso por una parte y por otra parte pues te da mucho miedo porque no puedes, te puedes caer en cualquier momento. Yo tenía que caminar agarrándome de cosas como si estuviera ciega. Cuando fue lo peor no podía salir ni de mi cama porque me caía. No, terrible, terrible. Pues ahí va, ahí va. El vértigo ya se fue, lo que queda es el tinnitus que es el zumbido de los oídos que es terrible. A ver, estamos hablando, haciendo pláticas a ver si se puede o si se va o no a hacer una cuarta temporada de la Reina del Sur. Pues hay posibilidades, pero no se sabe todavía. Pues mira, yo no quisiera ser una Reina del Sur igual de larga, con tantos capítulos. Es demasiado, es mucho dinero también el que se pone ahí y es demasiado tiempo. Y yo estoy, la verdad, gracias a Dios, muy ocupada y tengo muchos proyectos. Entonces no puedo tardarme tanto tiempo siendo la reina, ¿no? Aunque es un personaje que amo y que adoro y que me divierto de horrores, pero tendría que ser algo mucho más corto en otro formato. Desde Miami, Mezcal Entertainment.